¿No? Sí, bonito, muy bonito Y aquí está Aliens Contra el capitán Johnny Johnny, qué dueño Este lo conocemos porque antes luchaba como El suadero descalzo Salida de la bandera que es perfecta Lace Johnny Y vean lo que es capaz este cumbia aquí Eddie Quintanilla está orgulloso de esta agrupación de luchadores ¡Cómo se rifa! ¡Qué bien de lo que consume! ¡Se rifa bien! Este Johnny Vamos a ver a Javi Javi, Javi, Javi Contra Abismo Negro Cuidado porque Abismo Negro es Es De verdad Yo también mi querido Arturo Rivera Estoy muy molesto ¡Mortal hacia el frente! ¡Perfecto! ¡Javi, Javi! Y le falta el respeto ¡Le falta el respeto! Abismo Negro Les están tosiendo de frente a los Bifers Es así es noticia, señoras y señores Efectivamente Y le están dando de comer en la mano hasta el momento A esta planilla va a Iper ¡Cuidado con lo que están haciendo, Arturo! ¡Cuál! ¡Cuál le están dando de comer! ¡Mira este que se parece al chamagol! Es el Javi Del verbo... ¡Ay, Ría Camarón! ¡Ah, qué psiquiatra! ¡Qué lo que hace Abismo Negro, compadre! ¡Está molesto! ¡Pero molesto en serio! ¡Ay, Ría Superlativo! Esa silla que no desecha Pero ¿cómo se van a enfrentar a una persona como Abismo Negro, compadre? ¡Cómo se van a enfrentar a una persona como Abismo Negro, compadre! ¡A novatos, maldito cerebelo! ¿Cómo se les ocurre... ¿Cómo se les ocurre programar a novatos dueleboles con verdaderos hombres? ¡Hay que apoyar a los jóvenes! Hay que apoyar a los jóvenes Pero también tienen que pagar derecho de piso, Andrés Bueno, pues sí Mira, pero los jóvenes son los jóvenes Ya está sangrando este ¿Será Tigui? ¿Será Jensi? ¿Será Jensi? ¿Pero dónde está el paliacate que me dijeron que tenía? Oye, a Tigui también le está tupiendo a Abismo Negro Y Goffin se encarga de lo que... Pero entonces... Oye, entonces Tigui se metió No, no se metió Abismo Negro simplemente fue a cundirlo Lo invitó, lo invitó Abismo Negro Ope, por favor O sea, no te pongas así Oye, Tigui está sangrando, Tigui está sangrando ¿Es de tu familia? Ah, Johnny Johnny está pasado No de tamales Pasado del susto porque los wipers son peor que el chamuco El Copete no descalifica a nadie Porque se le olvidaron la tarjeta ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah, ve lo que está pasando Otro muchacho sangrado Ay, 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 ay No, hombre Vaya Miren Es que Abismo, ¿dónde lanzó? No vengan a tirar aquí basura Es que vinieron a tirar al chamacuau Javi ¿Qué lucha estamos viendo? ¡Qué bajo! Una lucha donde los wipers ya están haciendo la suya Rudo, rudo Bien, compadre Estoy contigo Los wipers ahora sí Ve lo que hace Abismo Negro Está incontenible No, no, no Es lo que hace Comer River con las maderas Incontenible Vaya forma Hay que reconocer el trabajo de los wipers Es cierto Pero enfrente Los cupia kings Son jóvenes Que van a todas No importa Que están sangrando Ya todos están sangrando Es cierto Todos están Están sangrando Pero Tienen que regresar El público quiere que regresar La llamación es clara Y se llevan al copete Por incompetentes ¡Qué bien! Los pepe trupicadas Descalifica Descalifica a los wipers Se me hace incrusto ¡Esto se acaba! Se me hace incrusto Porque era el chingo